Si intentas intrigarme, lo estás consiguiendo, Elmo. ¿Quién es tu invitada? Lo sabrás todo a su debido tiempo. Como que me llamo Pedro Mirañar, que mi hijo no va a seguir cavando sin ton ni son por todo Puente Viejo. Pues entonces cavarás tú, porque yo ni por asomo me quedo sin mío. Tu hermano no tiene palabra. Y cuando tenga que darnos un puntapié en el trasero para sacarnos de aquí, lo hará sin titubear. Raimundo, del que está hablando es mi hermano y el dueño de todo esto. No, una romántica estampa. Si no fuera porque uno de ellos está comprometido y ambos son hermanos de sangre. Le ruego respete el luto de Pepa. ¿Qué vas a ver el demonio de lutos? Pero para no levantar ninguna sospecha, nos viene muy bien refugiarnos en la respetabilidad de los Ulloa. Y desde la misma plaza de Puente Viejo, podemos controlar cualquier trapicho que nos convenga. Sí, confiemos en que Raimundo sea sensato y piense en su familia. ¿Y qué ha determinado el magistrado? Pues lamentablemente no está dispuesto a reabrir el caso porque el informe de la Guardia Civil fue rotundo. Condenada partera. Saldrá de rositas habiendo finiquitado a su madre ante todos nosotros. Yo ya he dicho que yo no puedo hacer nada. Pese sobre su conciencia, alcalde, que haya una asesina suelta entre nosotros. ¿Muelo? ¿Pero qué me veces dices, Dolores? ¿Qué va de veras, padre, que le dio un patatuzi de los gordos? Porque esta vez ha ido demasiado lejos en su negativa de seguir cavando en busca del tesoro. Yo, yo que siempre te he querido. Y que nada te he pedido. Ahora, ahora muero por negarte a darme capricho. Mi padre ya no es la sombra ni de lo que era. Le miro y no la reconozco. Me da mucha lástima, Emilia. Y a mi vergüenza. Antes era una humilde partera y ahora se ha convertido en una señora dueña de una gran fortuna. La gente cambia a Tristán. ¿Usted también? ¿Usted también va a decir disparates? Leymundo, usted tiene la cabeza bien puesta sobre los hombros, por favor. Sí. Sí. Pero si hace un mes me hubiesen dicho que iba a conducir a mi familia a la ruina, no lo hubiese creído. Y si a ti te hubiesen dicho que ibas a pedir relaciones a la doctora Casas, tampoco. He sido yo quien les ha convocado con urgencia para un asunto de máxima gravedad. En el que ambos tendrán que trabajar conjuntamente por el bien de nuestro pueblo. Hable, por favor, padre. Sí, a su servicio me pongo desde este mismo instante. De primeras he de pedirles máxima discreción para que no cunda el pánico. Bienvenido. La guardaba impaciente.